Muy buenas amigos, recibimos al Dr. Francisco Ramón Calvajar Martínez en su sección Güellón Dando Fusta. Dr. Buenas. Vamos, vamos a dejar la cosa esa, déjese el programa este, vamos a dejar el periódico para allá. Hoy el programa lo voy a hacer yo. Pero déjeme introducirlo. No, no, no me introduzca aquí para nada. Vamos a estar claro. Para que sepan los periódicos de farándula. Para que sepan los programeros, tanto de radio y de televisión, que si están picoteando hoy y que si están ganando unos sueldazos dobles, porque ganan por el periódico, ganan por la emisora y ganan por la izquierda, que eso se debe al esfuerzo de este señor que está aquí, junto con una serie de luchadores que le marchamos aquí a Rafael Trujillo, desde los 14 años. El que esté creyendo que Güellón con la Fusta es algo distinto al doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez, fundador del 14 de junio, conspirador del 56, conspirador del 58, canillita del 46, está perdido. Así como es imposible separar al monseñor de Meriño, orador sagrado, del monseñor de Meriño político, es bueno que sepan ya definitivamente todos estos programeritos y todos estos lamboncitos que están en televisión que le vienen faltando respecto a uno y sobre todo confundiendo lo que uno dice, que ellos están lambiendo, repito, en los canales de televisión, en los periódicos y en todos esos sitios públicos, gracias al esfuerzo de nosotros, que en la próxima no vamos ya a utilizar este aspecto de televisión, sino que nos va a salir el conspirador contra Trujillo. Por eso, nosotros no somos pepitas de oro, ni somos papeletas para gustarle a todo el mundo, pero hay que tener respeto y no distorsionar la cosa. ¿Cómo se ponen a decir aquí que nosotros tenemos cobrando por los programas? ¿Cómo se ponen a decir que nosotros le estamos cobrando a Ramés Trujillo? Pues es una falta de respeto. Este es un país de, en principio, de bandiditos. Por eso es que cada vez más se fortalece la tesis de que aquí lo que se ejercita es una democracia autoritaria. Es más, diríamos que una dictadura vestida de democracia. ¿Por qué fue este? El dominicano es lambón, ingrato. No lo hizo con Juan Pablo Duarte. No lo hizo con sus héroes. No hizo que fusilaran a Dubergue. Porque sepa los dominicanos que tienen una historia muy sucia. Y nuestro delito, pura y simplemente, si ellos lo entienden así, es cantarle la verdad. Pero usted es dominicano, doctor. ¿Qué dominicano? Yo soy dominicano porque nací aquí, sencillamente, y estoy cumpliendo con una especie de viacrucis. Estando aquí dirigiéndome a este pueblo de Lambón, en principio. Porque este es un país donde la ingratitud, rabiosamente amante de los cuartos, en eso que están, le tienen terror a la verdad. Y sobre todo, no saben comparar su futuro. Aquí todo se resuelve, pero están trabajando. No eran viendo ni jaraganeando. Y entonces una serie de atrevidillos ahí. ¿Cómo es posible que en un canal 4 de televisión venga una niña a desnaturalizar? Porque usted no quiere por las mujeres. Lo que nosotros dijimos aquí sobre las damas, que lo explicamos muy claro. ¿Qué afán es ese de atacar a Bellón con la fusta? ¿Qué afán es ese de ir en contra de un patriota que no cobra un centavo, que es tan dominicano como el que más, que se baña con jabón de cuava, que fuma cigarrillo crema y que debe ronciboné y criollo? O sea, en nuestra vida no hay esos afanes suntuarios de bebidas exóticas. Somos los más auténticos dominicanos. Es más, aquí no hay un dominicano más dominicano que nosotros. Jamás hemos la envío ni la veremos. Jamás nos hemos visto envueltos en actividades de corrupción, ni lo estaremos. Pero es bueno ya que aquí las cosas se vayan respetando, porque esto es un país de falta de respeto. Solamente entiende con fuerte. La próxima vez que esto ocurra, iré vestido de general de brigada a donde sea. Y tú ves aquí una vez, señor, ¿y qué estoy aquí, señor? Fuépeta una vez en la cara y quedarle, ¿no? Porque eso es así. Es bueno que se sepa que respeten, ¿eh? Y que le quede en la mente lo siguiente, que bueyón con la fusta en la farándula no es más que algo ocasional. Porque nosotros estamos aquí cumpliendo un objetivo y unos fines eminentemente políticos y sociales. Nosotros no estamos aquí en guerra de papeleta, ni nada de esas charchitas, ni nada de esas ambiciones que se presentan en esta asqueante farándula dominicana. Donde solamente lo que hay son grupillos y divisiones. En un país que debe estudiar que su propia independencia, cuando fueron a tirar el trabucazo de Mella, ya el país estaba dividido. Porque aprendan eso y lamban menos. Estudien y sepan que todos nuestros problemas aquí no se van a resolver con huelguita. Es trabajando precisamente. Lo que agita este país es trabajo, unidad, solidaridad. Pero lo que hay son lambes, ambición y grupillos. Definitivamente, así como no se puede deslindar a Monseñor de Meriño, el orador sagrado del orador político. Asimismo, bueyón con la fusta no puede ser del ligado del doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez. Compilador contra Trujillo desde los 14 años. Y es bueno que sepan todos estos programeritos, lamboncitos de televisión, productores de radio y periodiquitos y periodicuchos que no van a estar escribiendo y papiando. Eso se lo deben a la lucha de este ciudadano que todavía a los 50 y pico de años tiene toda la fortaleza para seguir luchando por este pueblo. Y que está dispuesto a morir en cualquier momento porque lo de nosotros es en base a filosofía vivida, no a base a lambonismo, ni oportunismo, ni enriquecimiento ilícito. Sentado ya este último principio, sepan los programeros que la próxima vez que le falten el respeto a mi moralidad, a mi seriedad como hombre, personalmente, independientemente de justicia y de todo, le haré suave y le haré comer micrófono. Buenas tardes por este lado, aclaratorio. Doctor, usted vino muy enérgico. No, no, porque este es un país que hay que aclarar la cosa, un país que falta de respeto, un país donde con una tradición muy fea, a Juan Pablo Duarte, su libertador, lo mandó afuera. A Juan Bo, que es una figura internacional, le faltan el respeto, le faltan el respeto aquí a una serie de gente que han luchado. Aquí se han dicho que en medio ha tirado el trabucazo borracho, un país bandidito. ¿Qué es lo que han dicho? ¿Qué es lo que han dicho? ¿Que en medio ha tirado el trabucazo borracho? ¿Quién dijo eso? ¿Os dijeron eso? ¿Quién es, Domínguez? Y que Sánchez era prieto, un país de prieto, hablando de prieto, ¿no? Porque este es el país más absurdo, ¿no? Un país eminentemente mulato, hablando de prieto, ¿no? Y toda esa verdad hay que decirla. Doctor, cambiando el tema, porque lo siento un poquito acelerado. No, no, yo no estoy acelerado. Lo que pasa es que nosotros estamos papillados, porque esa es nuestra preocupación. Tan pronto salgamos de aquí, vamos a hacer ejercicio. Porque nosotros somos griegos, por eso es que somos grecos, cubanos y dominicanos, porque por desgracia nacimos en esta selva, porque esto es una selva, tú lo ves. Un país que lo que requiere es trabajo, entonces es un país de locos. ¿Cómo? Lo que requiere es trabajo, levantarse temprano, cultivar la tierra, que haya leche, que haya aguacate, que haya un producto para exportar, inclusive, que se cubra el consumo interno y están ni que en huelga. Este es un país cerchocito, mi amor. ¿Y tú crees que este país es alto para democracia? No, no, este es fuerte, hombre. Fuerte desde las seis de la mañana y con ejemplo, ¿no? Fusilando en televisión para que la gente vea. Entonces viene un tiguerito ahí con un pasquín innominado en un periódico de aquí, ¿no? Amparado por un supuesto, amigo mío, de que préstale atención a este artículo. ¿Usted te fijas? Un país de sádicos, cuando el que dijo que le prestó la atención a ese artículo, ni siquiera había nacido. Ya nosotros estábamos a los 14 años repartiendo periódicos para Ciudad Nueva de la Juventud Democrática. Porque es un país que no sabe historia. Y la historia hay que enseñársela. Pero ¿cómo es que se hace este país? Es con fuertes. ¿Tú sabes cómo decía nuestro maestro en la salle? La letra entra con sangre. Y así es como tú aprendías. Es así la cosa. Doctor, los médicos asociados en una entidad han patrocinado un paro en el día de hoy. ¿Tú sabes que quiere que se mueva la gente? Yo no entiendo. O sea, todo el mundo quiere un paro, ¿tú ves? Pero si tú fusila a uno de cada clase, no hay paro. ¿De qué clase, de qué clase? De los sectores que están en el huelga. Ya me hay que fusilar a uno de cada uno. ¿A quiénes, por ejemplo? Se acaba la chera. ¿A quiénes, por ejemplo? A todos estos patrocinadores. Porque ellos utilizan, ¿tú ves? Aparentemente un tema que es lógico. El gobierno tiene que dialogar para bajar los artículos. Tiene que congelar los salarios. Tiene que congelar los precios, etcétera. Pero que eso no es con huelga. Eso es dialogando porque tú es un país de salvaje. El dominicano habla. Ahora, ¿cómo el dominicano habla? Con una ametralladora, la cachucha revés, como lo que eche. Y otra ametralladora más tipo Pancho Villa. ¿Cómo no, señor? ¡Pase a derecha! ¿Cómo no, señor? ¿Sí, señor? ¿Cómo no? ¿Va a trabajar? Sí, señor. Así como entiende, mi amor. El que quiera engañarse, que se engañe. El que quiera agredir, que siga agrediendo. Pero aprovecho la oportunidad, en una especie de, un andante cantable, de esta aparente filípica. ¿Qué usted habló? ¿De filipinas? ¿Tú ves? De filipinas. Viene de filipinas. Viene de Macedón. Yo pensé que era de filipinas que usted iba a hablar. No, no, no. De oratoria. Ah, bueno. No, porque había que aclarar eso. De expresiones. Agradecerle a este gran artista, ¿no? Apellido... Sergio Vargas. Sergio Vargas. Las frases estimulantes que nos dio, ¿ves? Porque por eso que no estamos parados, porque aparecen frases estimulantes de cuando invento. Sí, le dan su fundazo por otro canal de televisión, los periódicos, pero viene un artista y lo elogia. No, pero claro, porque... Eso le equilibra. No, pero... Porque es que... Fíjate, además, no dudes tú que se han pagado, porque nosotros tenemos muchos enemigos aquí. O claro, ¿ves? ¿Tú me entiendes? No dudes tú que se han pagado, porque ellos se prestan para eso. Ahora, les reitero que sepan que ellos están viendo en la emisora ahora, en esta democracia. Gracias a la lucha de una serie de dominicanos entre los que estábamos nosotros, ¿eh? Desde los 14 años, para que estemos claros, ¿eh? En eso, que no se olviden eso, ¿eh? Y que no se olviden también que el bueyón con la futa no puede desligarse del doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez, viejo conspirador de los 14 años y fundador de varios movimientos aquí. Sí. Para que estemos claros en eso. Para que estemos claros en eso. Sí. Ha trascendido la información de que el licenciado Atuey de Kanz se reunió con el presidente de la república en procura de que retornará al país en los próximos días el doctor Salvador Jorge Blanco. ¿Usted que lo ha criticado tanto, estaría dispuesto a seguir criticándolo cuando venga? Sencillamente, lo siguiente, ¿no? Para que estemos claros definitivamente. Después de nosotros, desde los 14 años, haberle marchado a Rafael... ¿Usted ha ido a los ejercicios de marcha? Marchado en el aspecto metafórico del término. Ah, yo sé que... O sea, ir en contra de... Yo pensé que era el servicio obligatorio. No, también lo hicimos. Ah. También lo hicimos. Contra Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Todo dominicanito restante para nosotros, nomás que un chimichurrito, ¿no? O sea, que aquí, para nosotros, no hay vaca sagrada. Porque, ¿cómo es posible que después de haberle marchado a Trujillo, el hombre... Ah, que los dominicanos le llamaban el jefe. Según y a Juan Bosch. Juan Bosch, no. El profesor Bosch. El profesor Bosch, más respeto. Usted ve, usted también, usted como que a veces, con su canchanchanismo de farandulita, usted como que se asocia a todo esto, a todo esto chanchocito, ¿no? Conoce si otra cosa. El profesor Don Juan. O sea, después que nosotros le marchamos a ese lejón, lo que queda aquí son chivitos altos de hobo, todos. Todos, ¿eh? Para que estemos claros. Todos. ¿Usted o yo? Todos. Pero no yo. ¿Cómo? Yo no. Pero bueno. Usted es un súper chivito. Gracias, doctor. Seguimos con el desarrollo del programa Radio TV. Gracias, doctor.